Uno de los prisioneros que a su llegada marchaban en una larga columna de nuevos reclusos desde la estación al campo me dijo más tarde que había sentido como si estuviera desfilando en su propio funeral. Le parecía que su vida no tenía ya futuro y contemplaba todo como algo que ya había pasado, como si ya estuviera muerto. Este sentimiento de falta de vida de un cadáver viviente se intensificaba por otras causas, mientras que en cuanto al tiempo lo que se experimentaba de forma más aguda era la duración ilimitada del periodo de reclusión en cuanto al espacio eran los estrechos límites de la prisión. Todo lo que estuviera al otro lado de la alambrada se antojaba remoto, fuera del alcance y de alguna forma irreal. Lo que sucedía afuera, la gente de allá, todo lo que era vida normal adquiría para el prisionero un aspecto fantasmal. La vida afuera, al menos hasta donde él podía verla, le parecía como lo que podría ver un hombre ya muerto que se asomara desde el otro mundo. El hombre que se dejaba vencer porque no podía ver ninguna meta futura se ocupaba en pensamientos retrospectivos. En otro contexto hemos hablado ya de la tendencia a mirar el pasado como una forma de contribuir a apaciguar el presente y todos sus horrores haciéndolo menos real. Pero despojar el presente de su realidad entrañaba ciertos riesgos. Resultaba fácil desentenderse de las posibilidades de hacer algo positivo en el campo y esas oportunidades existían de verdad. Ese ver nuestra existencia provisional como algo irreal constituía un factor importante en el hecho de que los prisioneros perdieran su dominio de la vida. En cierto sentido todo parecería sin objeto. Tales personas olvidaban que muchas veces es precisamente una situación externa excepcionalmente difícil lo que da al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. En vez de aceptar las dificultades del campo como una manera de probar su fuerza interior, no toman su vida en serio y la desdeñan como algo inconsciente. Prefieren cerrar los ojos y vivir en el pasado. Para estas personas la vida no tiene ningún sentido. Claro está que sólo unos pocos son capaces de alcanzar cimas espirituales elevadas, pero esos pocos tuvieron una oportunidad de llegar a la grandeza humana aun cuando fuera a través de su aparente fracaso y de su muerte. Hazaña que en circunstancias ordinarias nunca hubieran alcanzado. A los demás de nosotros, al mediocre y al indiferente, se les podría aplicar las palabras de Bismarck. La vida es como visitar al dentista. Se piensa siempre que lo peor está por venir, cuando en realidad ya ha pasado. Parafraseando este pensamiento podríamos decir que muchos de los prisioneros del campo de concentración creyeron que la oportunidad de vivir ya les había pasado y sin embargo la realidad es que representó una oportunidad y un desafío. Que o bien se puede convertir la experiencia en victoria, la vida en un triunfo interno, o bien se puede ignorar el desafío y limitarse a vegetar como hicieron la mayoría de los prisioneros. Espinosa, educador. Cualquier tentativa de combatir la influencia psicopatológica que el campo ejercía sobre el prisionero mediante la psicoterapia o los métodos psicohigiénicos debía alcanzar el objetivo de conferirle una fortaleza interior, señalándole una meta futura hacia la que poder volverse. De forma instintiva algunos prisioneros trataban de encontrar una meta propia. El hombre tiene la peculiaridad de que no puede vivir si no mira al futuro. Subespecie eternitatis. Y esto constituye su salvación en los momentos más difíciles de su existencia, aun cuando a veces tenga que aplicarse a la tarea con sus cinco sentidos. Por lo que a mí respecta lo sé por experiencia propia. Al borde del llanto a causa del tremendo dolor, tenía llagas terribles en los pies debido a mis zapatos gastados. Y recorrí con la larga columna de hombres los kilómetros que separaban el campo del lugar de trabajo. El viento gélido nos abatía. Yo iba pensando en los pequeños problemas sin solución de nuestra miserable existencia. ¿Qué cenaríamos aquella noche? Si como extra nos dieran un trozo de salchicha, convendría cambiarla por un pedazo de pan. Si debía comerciar con el último cigarrillo que me quedaba de un bono que obtuve hacia quince días y cambiarlo por un tazón de sopa. ¿Cómo podría hacerme con un trozo de alambre para reemplazar el fragmento que me servía como cordón de los zapatos? ¿Llegaría al lugar de trabajo a tiempo para unirme al pelotón de costumbre o tendría que acoplarme a otro cuyo capataz tal vez fuera más brutal? ¿Qué podría hacer para estar en buenas relaciones con un capo determinado que podría ayudarme a conseguir trabajo en el campo en vez de tener que emprender a diario aquella dolorosa caminata? Estaba disgustado con la marcha de los asuntos que continuamente me obligaban a ocuparme solo de aquellas cosas tan triviales. Me obligué entonces a pensar en otras cosas. Y de pronto me vi de pie en la plataforma de un salón de conferencias bien iluminado, agradable y caliente. Frente a mí tenía un auditorio atento, sentado en cómodas butacas tapizadas. Yo daba una conferencia sobre la psicología de un campo de concentración. Visto y descrito desde la mira distante de la ciencia, todo lo que me oprimía hasta ese momento se objetivaba. Mediante ese método logré cierto éxito. Conseguí distanciarme de la situación, pasar por encima de los sufrimientos del momento y observarlos como si ya hubieran transcurrido. Y tanto yo mismo como mis dificultades se convirtieron en el objeto de un estudio psicocientífico muy interesante que yo mismo he realizado. ¿Qué dice Spinoza en su ética? La emoción que constituye sufrimiento deja de serlo tan pronto como nos formamos una idea clara y precisa del mismo. El prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Con la pérdida de la fe en el futuro, perdía a sí mismo su sostén espiritual. Se abandonaba y decaía y se convertía en el sujeto del aniquilamiento físico y mental. Por regla general, éste se producía de pronto, en forma de crisis, cuyos síntomas eran familiares al recluso con experiencia en el campo. Todos temíamos este momento, no ya por nosotros, lo que no hubiera tenido importancia, sino por nuestros amigos. Solía comenzar cuando una mañana el prisionero se negaba a vestirse y a lavarse o a salir fuera del barracón. Ni las súplicas, ni los golpes, ni las amenazas subtían ningún efecto. Se limitaba a quedarse allí sin apenas moverse. Si la crisis desembocaba en enfermedad, se oponía a que lo llevaran a la enfermería o a hacer cualquier cosa por ayudarse. Sencillamente se entregaba. Y allí se quedaba atendido sobre sus propios excrementos sin importarle nada. Una vez presencié una dramática demostración del estrecho anexo entre la pérdida de la fe en el futuro y su consiguiente final. El jefe de mi barracón, compositor y libretista bastante famoso, me confió un día. Me gustaría acotarle algo, doctor. He tenido un sueño extraño. Una voz me decía que deseara lo que quisiera, que lo único que tenía que hacer era decir lo que quería saber y todas mis preguntas tendrían respuesta. ¿Quieres saber lo que le pregunté? Que me gustaría conocer cuándo terminaría para mí la guerra. Ya sabe lo que quiero decir, doctor. Para mí. Quería saber cuándo seríamos liberados nosotros, nuestro campo, y cuándo tocarían a su fin nuestros sufrimientos. ¿Y cuándo tuvo usted ese sueño? Le pregunté. En febrero de 1945, contestó. Para entonces, estábamos ya a principios de marzo. ¿Y qué le contestó la voz? Furtivamente me susurró. El 30 de marzo. Cuando F. me habló de aquel sueño, todavía estaba rebosante de esperanza y convencido de que la voz de su sueño no se equivocaba. Pero al acercarse el día señalado, las noticias sobre la evolución de la guerra que llegaban a nuestro campo no hacían suponer la probabilidad de que nos liberaran en la fecha prometida. El 29 de marzo y de repente, F. cayó enfermo con una fiebre muy alta. El día 30 de marzo, el día que la profecía le había dicho que la guerra y el sufrimiento terminarían para él, cayó en un estado de delirio y perdió la conciencia. El día 31 de marzo, falleció. Según las apariencias, murió de tifus. Los que conocen la estrecha relación que existe entre el estado de ánimo de una persona, su valor y sus esperanzas, o la falta de ambos, y la capacidad de su cuerpo para conservarse inmune, saben también que si repentinamente pierde la esperanza y el valor, ello puede ocasionarle la muerte. La causa última de la muerte de mi amigo fue que la esperada liberación no se produjo, y esto le desilusionó totalmente. De pronto, su cuerpo perdió resistencia contra la infección tifoidea latente. Su fe en el futuro y su voluntad de vivir se paralizaron, y su cuerpo fue presa de la enfermedad. De suerte que sus sueños se hicieron finalmente realidad. Las observaciones sobre este caso y la conclusión que de ellas puede extraerse, concuerdan con algo sobre lo que el médico jefe del campo me llamó la atención. La tasa de mortandad semanal en el campo aumentó por encima de todo lo previsto desde las navidades de 1944 al año nuevo de 1945. A su entender, la explicación de este aumento no estaba en el empeoramiento de nuestras condiciones de trabajo, ni en una disminución de la ración alimenticia, ni en un cambio climatológico, ni en el brote de nuevas epidemias. Se trataba simplemente de que la mayoría de los prisioneros había abrigado la ingenua ilusión de que para Navidad les liberarían. Según se iba acercando la fecha, sin que se produjera ninguna noticia alentadora, los prisioneros perdieron su valor y les venció el desaliento. Como ya dijimos antes, cualquier intento de restablecer la fortaleza interna del recluso bajo las condiciones de un campo de concentración pasa antes que nada por el acierto en mostrarle una meta futura. Las palabras de Nietzsche Quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Pudieran ser la motivación que guía todas las acciones psicoterapéuticas y psicohigiénicas con respecto a los prisioneros. Siempre que se presentaba la oportunidad era preciso inculcarles un porqué, una meta de su vivir a fin de endurecerles para soportar el terrible cómo de su existencia. Desgraciado aquel que no viviera ningún sentido en su vida, ninguna meta, ninguna intencionalidad y por lo tanto ninguna finalidad en vivirla. La respuesta típica que solía dar este hombre a cualquier razonamiento que tratara de animarle era Ya no espero nada de la vida. ¿Qué respuesta podemos dar a estas palabras? La pregunta por el sentido de la vida Lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos. Y después de enseñar a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros. Tenemos que dejar de hacernos preguntas sobre el significado de la vida y en vez de ello, pensar en nosotros como en seres a quienes la vida les inquiriera continua e incesantemente. Nuestra contestación tiene que estar hecha no de palabras, ni tampoco de meditación, sino de una conducta y una acción rectas. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo. Dichas tareas y consecuentemente el significado de la vida difieren de un hombre a otro, de un momento a otro, de modo que resulta completamente imposible definir el significado de la vida en términos generales. Nunca se podrá dar una respuesta a las preguntas relativas al sentido de la vida con argumentos especiosos. Vida no significa algo vago, sino algo muy real y concreto que configura el destino de cada hombre, distinto y único en cada caso. Ningún hombre ni ningún destino pueden compararse a otro hombre o a otro destino. Ninguna situación se repite y cada una exige una respuesta distinta. Unas veces la situación en que un hombre se encuentra puede exigirle que emprenda algún tipo de acción. Otras puede resultar más ventajoso, aprovecharla para meditar y sacar las consecuencias pertinentes. Y a veces lo que se exige al hombre puede ser simplemente aceptar su destino y cargar con su cruz. Cada situación se diferencia por su unicidad y en todo momento no hay más que una única respuesta correcta al problema que la situación plantea. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar dicho sufrimiento, pues esa es su sola y única tarea. Ha de reconocerse el hecho de que incluso sufriendo, él es único y está solo en el universo. Nadie puede redimirle de su sufrimiento ni sufrir en su lugar. Su única oportunidad reside en la actitud que adopte al soportar su carga. En cuanto a nosotros como prisioneros, tales pensamientos no eran especulaciones muy alejadas de la realidad. Eran los únicos pensamientos capaces de ayudarnos, de liberarnos de la desesperación, aun cuando no se dislumbrara ninguna oportunidad de salir con vida. Ya hacía tiempo que habíamos pasado por la etapa de pedir a la vida un sentido, tal como de alcanzar alguna meta mediante la creación activa de algo valioso. Para nosotros el significado de la vida abarcaba círculos más amplios, como son los de la vida y la muerte, y por este sentido es por el que luchábamos. Sufrimiento como prestación Una vez que nos fue revelado el significado del sufrimiento, nos negamos a minimizar o aliviar las torturas del campo a base de ignorarlas, o de abrigar falsas ilusiones, o de alimentar un optimismo artificial. El sufrimiento se había convertido en una tarea a realizar, y no queríamos volverle la espalda. Habíamos aprendido las oportunidades de logro que se ocultaban en él, oportunidades que habían llevado al poeta Rilke a decir ¿Por cuánto sufrimiento hay que pasar? Rilke habló de conseguir algo mediante el sufrimiento, donde otros hablan de conseguir por medio de trabajo. Ante nosotros teníamos una buena cantidad de sufrimiento que debíamos soportar, así que era preciso hacerle frente, procurando que los momentos de debilidad y de lágrimas se redujeran al mínimo, pero no había ninguna necesidad de avergonzarse de las lágrimas, pues ellas testificaban que el hombre era verdaderamente valiente, que tenía el valor de sufrir. No obstante, muy pocos lo entendían así. Algunas veces alguien confesaba avergonzado a haber llorado, como aquel compañero que respondió a mi pregunta sobre cómo había vencido el edema, confesando, lo he expulsado de mi cuerpo a base de lágrimas. Algo nos espera. Siempre que era posible en el campo, se aplicaba algo que podía definirse como los fundamentos de la psicoterapia o de la psicohigiene, tanto individual como colectivamente. Los esbozos de psicoterapia individual solían ser del tipo del procedimiento para salvar la vida. Dichas acciones se emprendían por regla general con vistas a evitar los suicidios. Una regla del campo muy estricta prohibía que se tomara ninguna iniciativa tendente a salvar a un hombre que tratara de suicidarse. Por ejemplo, se prohibía cortar la soga del hombre que intentaba ahorcarse, por consiguiente era de suma importancia impedir que se llegara a tales extremos. Recuerdo dos casos de suicidio frustrado que guardan entre sí mucha similitud. Ambos prisioneros habían comentado sus intenciones de suicidarse, basando su decisión en el argumento típico de que ya no esperaban nada de la vida. En ambos casos, se trataba por lo tanto de hacerles comprender que la vida todavía esperaba algo de ellos. A uno le quedaba un hijo al que le adoraba y que estaba esperándole en el extranjero. En el otro caso, no era una persona la que esperaba sino una cosa. Su obra. Era un científico que había iniciado la publicación de una colección de libros que debía concluir. Nadie más que él podía realizar su trabajo. Lo mismo que nadie más podía reemplazar al padre en el afecto de su hijo. La unicidad y la resolución que diferencian a cada individuo y confieren un significado a su existencia tienen su incidencia en la actividad creativa, al igual que la tienen en el amor. Cuando se acepta la imposibilidad de reemplazar a una persona, se da paso para que se manifieste en toda su magnitud la responsabilidad que el hombre asume ante su existencia. El hombre que se hace consciente de su responsabilidad ante el ser humano que le espera con todo su afecto o ante una obra inconclusa no podrá nunca tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cómo. Quítido. 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 Promisión de la ART.